¿Qué es el torneo de la ciudad de Córdoba? Todo el mecanismo de la gente que está trabajando, que está involucrada en todo lo que es organizativo, nos sirvió mucho la cual y en ese sentido. Y hoy viene, la verdad es que la jornada viene bárbaro, todavía estaba un poco preocupada la mañana cuando llovió, el trabajo de los chicos en mantenimiento en las canchas fue bárbaro. No hay viento, así que estamos felices y creo que día a día vamos a ir viendo cada día mejor trabajo del equipo nuestro y también mejor nivel de tenis. Para quien no está inmiscuido en el tema de tenis, ¿qué significa un challenger? Como para que puedas trasladar la trascendencia que tiene este torneo. Un challenger está dividido en dos, son los torneos ITF que son los Futures, que Argentina tiene casi 30 fechas en el año, debe ser uno de los países de Sudamérica que más fechas tiene. Y después vienen los challengers que es el paso previo a los ATP 250, pero esto ya está regido por la ATP. Y son los torneos que reúnen a jugadores de todo el mundo, hay un circuito que reparte creo que casi 10 millones de dólares en todas las naciones. Y tiene jugadores de gran calidad, son los jugadores que están empezando a meterse, digamos que tienen gran protección para meterse en los mejores lugares del mundo. También reúnen a algunos jugadores que están volviendo por algún tipo de lesión, hace un tiempito estaba jugando Tommy Robreto que fue top 10. Así que realmente es un nivel de tenis altísimo, tiene requerimientos como te dije antes para los organizadores muy grandes. Así que bueno, para que venga a ver, va a haber un gran nivel de tenis, indudablemente. Hay talento y hay muchos de los jugadores que serán la próxima en cama del tenis argentino, ¿verdad? Indudablemente, los tenés a los Velotti, a Andreossi, a Paco Arguello, a todos esos chicos que están entre los 20 y los 22 años, que van a llegar a su punto máximo de moderación seguramente en uno o dos años más. Todos esos están jugando y tienen las condiciones para meterse en los mejores lugares del mundo. Inés, felicitaciones por todo. Gracias, muchas gracias.